Yo soy Rosana, tengo 31 años, estoy desocupada, estoy separada porque vivo sola con mis nenes. Tengo un nene de 9 años, uno de 8 y uno de 6. Mi nene de 9 años tiene autismo, síndrome de asparque, y necesitaba una vivienda porque siempre viví de prestado, viví donde mis hermanas, donde mi tía, de prestado. Muebles y algunas cosas tengo prestadas, pero me pidieron la última casa y entonces me tuvo que retirar. Me sacaron los muebles afuera y me tuvo que retirar. ¿De quién es esta casa? ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo estaban las puertas, las ventanas? Esta casa era un hogar, creo, antes. Estaba todo lleno de basura. La puerta y la reja estaban abiertas. Nosotros saltamos la reja de la entrada, pero la reja de la puerta estaban abiertas. ¿Qué te motivó vos a tomar la decisión esta de ingresar a una casa así? Sí, fue difícil tomar la decisión, pero ya estaba desesperada. Yo fui a Desarrollo Social a pedir ayuda a Desarrollo Social de la provincia, fui a Desarrollo Social de la municipalidad, fui a pedir terreno, tengo un trámite de una pensión de mi hijo, nadie me da ayuda. Todos te dicen, mañana te llamamos, déjanos tu número, mañana te vamos a ver. El asistente social no se acerca a mi domicilio donde he vivido. Yo siempre tengo todas las ventanas, bueno, como les dije, taponeada, no sé, no tengo baño, tengo baño afuera, no tengo agua, tengo que andar con tontoleña, los niños tienen que dormir con campera, con gorrito, con cuellito, porque adentro hace 10 grados bajo cero. En la chacra cuando hay 15 grados bajo cero tenés que levantarte 3 veces a la noche por lo menos va a hacer fuego, porque te morís de frío adentro de la casa. Rosana, ¿ha venido la policía, la justicia desde que están acá? La policía vino el martes cuando ingresamos y estuvo toda la noche acá, nos dijeron, vamos a estar de custodia, no pueden pasar ni agua, ni pan, ni nada para los nenes. Le pedimos, le pidieron de afuera a mis familiares que se podían pasar agua, pan, algo de comer, una frazada, no nos dejaron pasar nada. ¿Qué es lo que esperan del Estado, de los que son dueños de esta casa, de la justicia, de la policía? Esperamos una respuesta, porque mi nene tiene síndrome de Asperger, como le dije, autismo, nadie me ha ayudado con él, he hablado con asistente social, con personas del ETA, con supervisora de Especial 1, con asistente social de la municipalidad, de provincia, he ido a todos lados, he hecho el trámite en todos lados, he pedido una vivienda, yo no quiero que me regalen nada, si me la dan a pagar, la voy a pagar. ¿Ustedes se quieren quedar acá? Nosotros no queremos quedar acá, ojalá esta casa sea para mis hijos, porque es muy feo estar por ahí, ya le digo, durmiendo con campera, cuellito, gorrito, en día de lluvia no pueden ni salir para afuera del barro que hay. ¿Qué dicen los nenes acá en esta casa? No, ellos están muy contentos, están muy contentos, les gusta la casa, les gusta el patio, bueno, ahora ya terminamos de limpiar, pero ellos están muy contentos de quedarse acá adentro, y está muy calentito acá adentro.